Ya no te espero, ya he liderado a tu patria, hija de una espera larga, ya en tu primero dinero le fundan sus compañeros, con la sed de ti a cantar. Ya no te espero, porque de esperarte hay odio, en una noche de novios, de los hábitos del cielo, en la muerte de un hijo ciego. Ya soy ángel del demonio, ya no te espero, ya no te espero. Bueno, sigamos el orden del libro.